¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo estaba hablando un poquito con Josefina y diciéndole que tiene una grandiosa voz y también le pregunté un poquito sobre sus proyectos a futuro. Ella va a viajar a Argentina. Ella consiguió un estipendio para ir allá junto a su producente Nathalie. Y le deseo lo mejor. Yo también le comenté que como latino aprecio bastante su voz, su música. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo voy a slépa tres. Una que se llama Un Missing You, Separate Ways, también Menok de Tutuka. ¿Quiénes? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, 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 sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí. Bueno, yo le pregunté las canciones que van a estar dentro del CD, si la canción que tocó hace poco también va a ser parte de su proyecto en el CD que ella va a lanzar a futuro. También dentro de la biografía de Josefina hemos visto que entre sus proyectos está hacer también videos, videos musicales y vamos a preguntarles si ella tiene ya de repente algún video que nos puede regalar en las semanas que vienen, en los días que vienen. Josefina, vi håller på att du håller på att göra en musikvideo. Ja, ojo, vi tittar på la möjligheten att samarbeta med Saft Stockholm. Ja, vi tittar på det. Vilken låt kommer det att bli? Det får bli lite nervös nu va? Okej, okej. Nu kommer jag att hålla lite säker. Bueno, si la hylla har escuchat, de ella va a trabajar con una compañía grande que le va a ayudar a hacer este video musical. y le deseamos lo mejor de las suertes también, en lo que es así, la música es así la música se graba, después se lanza el video musical después hay que hacer bastante trabajo para poder llegar al éxito que uno quiere y a la meta que uno se traza como artista bueno, yo le deseo la mejor de las suertes a futuro y yo le deseo un día y un día que me gusta bueno, yo soy Josefine y estamos muy contentos de tener una invitada de tal nivel musical en este nuevo programa en Unión Global TV el programa se llama Sonidos en encuentro el cual va a tratarse de música, vamos a tratar de tener muchos artistas que van a regalarnos su música, entre ellos vamos a invitar instrumentistas de diferentes nacionalidades porque Estocolmo es una ciudad multicultural vamos a presentar proyectos que son nuevos y que de repente no han sido aún descubiertos aquí en la ciudad de Estocolmo yo les agradezco bastante y continuamos disfrutando de esta noche gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!